¿Qué es el papel de África? Mi papel no puede ser otro que explicar la historia de esos mitos, contar muchas cosas sobre la realidad africana, más que servir de guía. Entonces se me ha ocurrido la posibilidad de hacer, por eso lo hemos llamado Coloquios en la Hoguera, el título de este viaje, de hacer una charla al pie de fuego, charlando de una manera un poco informal. Yo contaré mis experiencias africanas, contaré lo que es la historia de muchos de los otros lugares, hablaré de la fauna, por supuesto, hablaré de la época, de los descubrimientos, pero de una manera que todo el mundo pueda intervenir, sobre todo creando un escenario de amistad y además bajo esas noches africanas luminosas que son estupendas. A ver si nos toca luna llena, no me acuerdo si está o no, creo que no. Pero esas noches eran más frescas porque daros cuenta de que vamos a viajar en territorios que están a mil y pico metros de altura, casi todos. Y entonces, aunque el día es caliente, porque está muy cerca la línea del Ecuador, las noches son muy frescas, hay que llevarse un jerseycito. Y entonces está muy a gusto al pie de la hoguera, charlando de África, supongo que tomando algún vinito que otro, si es que hay vino o cervecita. Y lo que se trata es de que las jornadas de nuestro viaje por África no se ciñan simplemente a ver escenarios naturales y a ver animales, sino que tengan algo más, que tengan un contenido cultural que nos lleve a comprender un poco más lo que es, lo que fue y lo que ha sido África. Gracias.